El Trinomio, en nuestro folclor, producciones al azar, Yomax Internacional y producciones Inca Perú, aquí están, presentando, a la dulce voz del requinto, Sofía, Sofía, con mucha alegría, De Chumbivitas, Cusco, para todo el Perú, Y con los jaraneros del escenario, Y ahora cantamos, Te encontré en la fiesta, también borracho y partido, Te encontré en la fiesta, también borracho y partido, Me desprecié por borracho, y me dijiste que me odiabas, Te desprecié por borracho, y me dijiste que me odiabas, Hoy te vas de mi lado, por capricho de tus padres, Hoy te vas de mi lado, por capricho de tus padres, Antes como me decías, que me querías con cariño, Antes como me decías, que me amabas con locura, Ahora tú más de mi lado, Solo me diste por borracho y marionero, Hoy te vas de mi lado, por capricho de tus padres, Hoy te vas de mi lado, por capricho de tus padres, Antes como me decías, que me querías con cariño, Antes como me decías, que me amabas con locura, Al fin, al fin, que voy a hacer, A corretirarme se acabará, Ya que tu cariño no es para mí, Mejor sería separarnos, Al fin, al fin, que voy a hacer, A corretirarme se acabará, Ya que tu cariño no es para mí, Mejor sería separarnos, Los amigos de Espinar, Pongo duro, Sicuari, Chihuahua, A bailar, a bailar, En Arequipa, La gente de Yolco, Pampa, Chivá y Cariñoma, Allá vamos, Siempre con Sofía, La dulce voz del rejito, Conquistando cada día más pueblos, Las chicas bonitas de Ancash bailando, El norte del Perú, Zapatreadito, 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 Ahí, Así, 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 así Manticadita más Me sospecha Nadie sospecha Dale duro, dale duro, dale duro ¡Oh!